de nuevo economía popular en la Zeta. Gracias por continuar con nosotros en economía popular por esta Zeta 101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Como les decía al principio, tenemos como invitado hoy a Antonio Cruz Rojas, un veterano dirigente del comercio detallista y representante de un sector dinámico que es el de las micro y pequeñas empresas en la República Dominicana, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana del CONACER. Bienvenido Antonio Cruz a Economía Popular. Saludos. Sí, gracias Esteban. Quiero aprovechar para, no quiero que Jairo Severino se sienta a hacer. Jairo Severino, mi hermano y amigo. Nosotros somos de la misma cama. Sí, sí, sí. Sí, y tengo que decirte que me gustaría, yo siempre hago esta pregunta antes de que comiencen entrevistarme a mí. Y es que quisiera saber cuál es el rating del programa antes de yo venir, porque a partir de hoy se explota. Explota. Jajajaja. No, usted está en la CETA 101, usted ve que la CETA 101 es, esa sí es verdaderamente la emisora que se oye a nivel nacional. Ustedes, la gente que escucharon el programa, primero porque es un reencuentro entre nosotros. Sí, 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 claro. Y yo, por ejemplo, me invita a este programa después de tanto tiempo que no salíamos juntos. Y me invita justamente a la CETA y con un gran espacio. Y además de eso, yo escucho el programa todos los días a las 8 de la noche. A la CETA y con la CETA y con la CETA y con la CETA que tiene que decir que se ajusta perfectamente a lo que nosotros hacemos desde el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana con ACER. Estamos a tu orden para cumplir con los requisitos que conlleva una entrevista. Lo que tú me quieres preguntar. Lo que quiere hoy el oyente y lo que yo quiero decir. Inicialmente, Antonio, he visto en varios medios de comunicación unas declaraciones que se le atribuyen a usted relacionadas con la importancia de la formalización de las micro y pequeñas empresas a los fines de contribuir aún más con el desarrollo económico del país. Pero ciertamente nosotros tenemos una situación hasta cierto punto de limitación. Tenemos un sector de microempresas o microempresarial bastante amplio, pero que está en la informalidad, que sigue en la informalidad. ¿Qué pasa ahí? Mira, primero te agradezco la oportunidad que me da de estar aquí. Ciertamente nosotros hemos tomado como punto de partida en este proceso de retomar los medios de comunicación de hablar de la informalidad de la MIPIME. Nosotros recientemente hicimos una publicación en la prensa donde nosotros estamos diciendo que ni el Estado ni el sector privado le han prestado la verdadera atención que requiere la formalización de las MIPIME porque ambos se benefician. tanto se beneficia el Estado como se beneficia el sector privado. ¿En qué se beneficia el Estado? Simplemente que el Estado no va a tener que estar dando palo a la ciega. El Estado, el hecho de la falta de formalización de las MIPIME demuestra todos los días la debilidad económica que tiene el Estado. Y algo sencillo, y tú eres muy experto en el manejo de presupuesto, porque te oigo muy bien hablando de eso, tengo que decirte que darte cuenta que hace muchos años que venimos completando con préstamo a organismos nacionales o organismos internacionales para completar el costo del gasto de ese año. Y lo estamos haciendo tomando prestado. ¿Por qué? Porque el Estado lo que plasma en el presupuesto general de la Nación es lo que tiene presupuestado de la cantidad de MIPIME que están formalizadas. Porque la MIPIME que tú no tienes formalizada, tú no puedes, no puedes pensar que va a pagar impuestos, ni tampoco puedes pensar que se va a formalizar dentro de ese periodo. Si se formaliza en ese año que no está presupuestado, entra dentro de un ingreso imprevisto, dentro de un ingreso imprevisto. Sí, un ingreso extraordinario. Independientemente de que la ley de presupuesto le permite al Estado completar el presupuesto con préstamo al sector público, al sector privado, o vamos a decir, a los organismos nacionales como internacionales, eso no quiere decir que no se elabore un mecanismo para que busquemos la fórmula de cómo lograr que las MIPIME se formalicen. Ahora, ocurre algo, Antonio. Cuando uno observa, por ejemplo, los procesos de formalización en el país, que ciertamente son complicados, el gobierno, este gobierno, el gobierno anterior también hizo esfuerzo por hacer una especie de ventanilla única y de hacer más expedito el proceso de formalización, que, señores, implica Cámara de Comercio, Ministerio de Industria y Comercio, Dirección General de Impuestos Internos, Oficina Nacional de Producción Industrial, de ONAPI, para los registros, la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, la TCS, Son seis pasos. En su momento te lo puedo decir. Son todas estas instituciones. Entonces, a lo que digo es que, aún así, aún así, el proceso bien pudiera desarrollarse. Pero el problema, que yo lo menciono constantemente, Antonio, es que, una vez formalizada la empresa, también tiene el microempresario el problema de lo tedioso que resulta presentar sus estados financieros y luego pagar los impuestos correspondientes. A veces no tanto por el monto de los impuestos, sino por la burocracia del proceso. Perfecto. Que para un microempresario es difícil de entender, porque la mayoría de los microempresarios no son personas académicas, simplemente son gente de emprendedores. Sí, mira, te explico. Mira, primero, para llevar un proceso de formalización de las MIPIME, hay que hacer un levantamiento, por ejemplo, para determinar en qué se beneficia el Estado, en qué se beneficia el sector privado, y cuáles son las debilidades de las MIPIME. Pero a eso tú le agregas, cuáles son los hallazgos por los cuales las MIPIME no se formalizan, pero también cuáles son los hallazgos de muchas MIPIME que han entrado al proceso de formalidad y han retornado al proceso de la informalidad. A la informalidad, exactamente. ¿Tú estás entendiendo? Sí. O sea, eso es un análisis comparativo. Tú puedes decir, bueno, Esteban, tú das clase en una universidad, tú tienes 100 estudiantes, pasaron 20 y se te quemaron 80. Eso quiere decir que el malo no son los estudiantes, el malo eres tú como profesor. Yo no sé si tú me estás entendiendo. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? La falta de formalización de las MIPIME ha sido un descuido de los gobernantes de turno. Primero, porque hay mecanismos que se pueden utilizar para que las MIPIME se formalicen. Segundo, hay leyes que están creadas. Por ejemplo, tú tienes el decreto 139-98, que es sobre deducciones de impuestos admitidos para las empresas, admitidos por la Dirección General de Impuestos Internos. Eso permite que tú te descuentes de las utilidades netas un máximo de un 5% de lo que tú te ganaste y destinarlo a procesos sociales. Pero tú tienes que justificar eso. Tú no puedes decir, yo le doné a Antonio Cruz o a conocer 50 mil pesos si Antonio no está formalizado. Eso quiere decir que yo cumplo con el pago de los impuestos en impuestos internos, yo cumplo con la ley de compras y contrataciones, yo tengo mis empleados registrados en la TCS, yo tengo mis empleados registrados en el Ministerio de Trabajo, yo tengo mi empresa registrada con un registro mercantil, yo tengo también mi empresa registrada en la clasificación de las MIPIME, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME. Entonces, en ese sentido, tú puedes decir, tú puedes decir, ¿por qué no implementamos un sistema de formalización gratis para la MIPIME como un motivo, o sea, para llegar a lo que es la motivación? O sea, que tú te motives. Pero tú tienes que ofertarle a esa MIPIME que tú estás dispuesto a solucionarle los problemas que tienen y buscarle una salida a los problemas que tienen esa MIPIME para que te formalice. Por ejemplo, lo que yo te voy a decir ahora, no lo digo yo, lo dice la Oficina Nacional de Estadística a través de lo que han sido las investigaciones que ha hecho desde la Dirección de Estadística. Por ejemplo, el 81% de las MIPIME no tiene vivienda propia. El 81% no tiene vivienda propia. Entonces, tú dices, ¿por qué no tienen vivienda propia las MIPIME? No tiene vivienda propia porque una MIPIME es una unidad productiva que vende diario pero compra diario. Entonces, no puede sacar de su arca de recursos 350 mil ni 400 mil pesos para darlo por la inicial de una vivienda. No sé si me entiendes. Y que es más de ahí. Claro. Entonces, para el inicial de una vivienda, bueno, puede ser que coja un préstamo, pero si coge un préstamo y ese préstamo lo lleva directamente a comprar la vivienda, cuando viene a ver el negocio se le afecta, se decapitaliza. Se decapitaliza. Por otro lado, el 85% de las MIPIME no tienen seguro médico familiar. Entonces, por ejemplo, tú escuchaste que cuando... Bueno, porque están en la informalidad. Porque están en la informalidad. Tú escuchaste. Entonces no tienen protección social de la seguridad social. Fíjate que el presidente de la república, muy astinado y con muy buena fe, introdujo en la seguridad social dos millones de personas. No sé si me explico. Pero el presidente ha implementado programas de vivienda dirigidos a la familia. Vivienda feliz, familia feliz, todos esos proyectos. ¿Qué se han hecho con qué? ¿Cómo se han hecho? A través de FIDELCOMISO, a través de Alianza Público-Privada, donde el Estado aporta una cuota para que tú puedas comprar tu vivienda. Entonces, si las MIPIME son el motor de la economía, si las MIPIME son las que generan economía, ¿por qué no crear un programa de gobierno dirigido justamente a las MIPIME? Pasaría a buscarla que se formalicen. No es que ellas lo hagan de manera voluntaria. Porque cuando tú coges y revisas los movimientos anuales del registro de formalización de las MIPIME, tú dices, bueno, en el año 2021 se formalizaron 450 MIPIME o 1.500 MIPIME. Pero también tiene el problema de... ¿Y cuántos se salieron? Sí, por eso digo, cuando se salen, ahí es donde está el punto. Formalizarse es difícil. Pero luego de la formalización... Sí, pero no es imposible. No, no, claro, ahí voy. Pero luego de la formalización, vamos a asumir, bueno, mira, yo me voy a formalizar porque ciertamente yo quiero estar formalizado, quiero ver si he hecho para adelante y progreso más. Pero luego de la formalización se te presenta el problema de la burocracia estatal para los fines de mantener este formalizado. Pero te hablaste ahorita de la ventanilla única. Y entonces, esto tiene el problema de que muchos empresarios, microempresarios, se han formalizado y luego han dejado eso y han vuelto a la informalidad. Te explico. O sea, que entonces ya no es un tema de la formalización, sino de permanecer en la formalización. Por las trabas que tiene el propio Estado en su aparato tributario. Porque la permanencia en la formalización entra dentro del análisis de hacer un proyecto elaborado para la formalización de las BIPIMES. La permanencia tiene que estar dentro de la investigación. ¿Cómo tú vas a permanecer? Por ejemplo, yo decía ahorita, si el 81% no tiene vivienda propia, yo creo un proyecto de vivienda dirigido a las BIPIMES. Y ese proyecto de vivienda dice, bueno, para tú participar de esa vivienda, de ese proyecto, ¿qué tú tienes que hacer? Formalizarte. Pero ese mismo, pero crear un programa de educación para que esas mismas BIPIMES entiendan la ventaja que tiene formalizarse. Pero lo mismo pasa... ¿Qué usted opina, Antonio, de la...? Antes de eso, lo mismo pasa con el problema de la seguridad social. O sea, el seguro médico familiar. Y yo te digo a ti, una BIPIMES, un dueño de una BIPIMES, una familia, un esposo y su esposa, tienen siete hijos. Y no tienen seguro, ni ninguno tiene seguro. Ni el negocio está asegurado. O sea, cualquier terremoto, cualquier situación, lleva a esa familia a la quiebra. ¿A dónde va? Encima del Estado pidiendo o buscando medicinas regaladas porque su negocio lo perdió. Entonces, si tú no eres una BIPIMES productiva... Pero hay una cosa que también debe tomarse eso en cuenta en cuanto al proceso. Tú tienes el régimen simplificado de tributación. Tú lo hablas muy bien de eso. Que es de la Dirección General de Impuestos... Yo puedo atenderlo, sí. Sí. El régimen... Régimen... Simplificado de tributación. De tributación. Nosotros, como CONACER, estamos planteando que ese régimen de tributación simplificado sea complementado con un monotributo. De eso que quería preguntarle. Hablar del monotributo. Pero vamos a ir a una pausa primero. Para nosotros cuando retornemos... Quedamos en el monotributo. Sí, para que usted me dé su opinión, que era lo que quería preguntarle sobre la forma de... Porque tenemos una situación. El régimen simplificado de tributación, que como su nombre lo indica, busca simplificar el proceso de tributación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Como quiera, no es tan simplificado. No. Se torna complicado. No, porque al final tú tienes que ver cuáles son las ventajas que tiene el que se entra en ese régimen. Exactamente. Entonces vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con Economía Popular por esta Z101. Y vamos a hablar del monotributo. Conversando con Antonio Cruz en esta ocasión. Volvemos en breve. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Conversamos con Antonio Cruz Rojas, presidente de Conacer. Antonio, nos quedamos en el monotributo. O sea, una vez formalizado una microempresa, si se estableciera una especie de tributo único o monotributo, o sea, de aporte de pago de impuestos, va bajito por el mismo tiempo que sea quizá una cuota fija sin mucha burocracia. ¿Usted cree que eso garantice que se motive más a la formalización las microempresas? Esto debe ir dentro del programa de formalización porque el programa de formalización requiere de una planificación, requiere de una agenda de trabajo formalizada para que se vaya desarrollando por etapa. Y dentro de esa misma agenda organizada que se vaya haciendo un análisis de planificación y comparativo de los resultados que vamos teniendo para cada cierto tiempo decir cómo lo estamos haciendo. Cuando hablábamos del monotributo, que el monotributo puede entrar junto con el régimen simplificado de tributación. ¿Cuál es la ventaja del monotributo? El monotributo, tú tienes 11 facilidades que te permiten monotributo que te sirven de apoyo social a ti que tú contribuyes. Entonces, tú vas a pagar una sola cuota, por ejemplo, y esa cuota en principio te va a valer para tú pagar el impuesto, pero también tú vas a una reserva de ese impuesto a una reserva de ese impuesto que te va a servir de pensión para el momento en que ya tú estás en una edad de jubilación. Entonces, que también eso conlleva que la formalización diga, bueno, si usted llega a 60 años como comerciante ininterrumpido, usted tiene una pensión. Un ejemplo. Entonces, pero tú vas pagando esa pensión. Bueno, aparte de eso, hay muchísimas facilidades tributarias dentro del régimen... ¿Simplificado de tributación? No, no, dentro del monotributo. Ah, dentro del monotributo. Pero hay otra cosa que te debo decir. Yo te pregunto a ti. Y yo digo, por ejemplo, si yo voy a sacar un programa de televisión o de radio y yo tengo 8 o 10 meses o nunca he salido a la AYES, lo primero que yo voy a hacer yo voy a buscar a Esteban Delgado para preguntarle, para tomar como ejemplo lo que ha sido tu éxito para yo no fracasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos hablando del monotributo. Vamos a ver cuáles son los países que han aplicado el monotributo. ¿Cuál ha sido el resultado de esos países en términos del monotributo? Por ejemplo, ¿cuándo nació el monotributo? Nació en 1998 en Argentina. Entonces, pero oye lo que pasó en Argentina. En Argentina, como en toda parte del mundo, hay problemas con la formalización de las MIPIMI. ¿Y qué pasó con Argentina? Que con el régimen, ese régimen de monotributo, se formalizaron más de 3 millones de MIPIMI. Aquí no hay más de, no hay 250 mil MIPIMI formalizadas. Aquí. Yo no sé si tú me entiendes. Claro. Pero tú estás diciendo, que lo está diciendo la máxima autoridad que dirige la MIPIMI, que se llama Ito Bisonó, que dice que hay un 16.4% de MIPIMI formalizadas y dice que hay un millón 500 mil. Entonces, si hay un millón 500 mil... Hay mucho espacio para aprovechar. Hay mucho espacio para aprovechar. Entonces, el director de impuestos internos dice que hay un 16.6%. Cuando tú a ese millón 500 mil MIPIMI le sacas un 16.6%, te da 240 mil MIPIMI. De eso depende el Estado. De eso depende el Estado. Pero, ¿qué te está diciendo? Que el 54% de los empleos, de los empleos directos y formales, lo genera esa 240 mil MIPIMI. Y si tú tuvieras 100%, yo no sé si tú me entiendes. No, y hasta la mitad que tuvieras. Hasta la mitad que tuvieras. Entonces, en Argentina nació el monotributo. ¿Cuáles otros países lo han imitado? Brasil entró en el proceso del monotributo. Tú métete a Google y busca el monotributo Brasil para que tú veas los resultados de Brasil. Después de eso, bueno, métete a Perú para que veas que Perú también lo implementó y métete a Nicaragua para que tú veas también. Tú me entiendes para que tú veas cuáles son los resultados del monotributo y de la importancia del monotributo. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Oye lo que nosotros decimos. Es un asunto fácil. Número uno, el 98% del tejido empresarial, del tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas. El 98% del tejido. Ahora, lo del monotributo sería, tendría que incluirse dentro de una eventual reforma fiscal. Discúlsame. Que busquemos el mecanismo de cómo inventarlo. Esa es una cosa. Y lo que yo estoy diciendo es que se tome en cuenta el monotributo. Y luego nos sentamos un equipo y lo acomodamos en el lugar donde debe ir. ¿Y cómo debe ir? Porque no es lo que yo diga. Eso se va a discutir y debe discutirse en un equipo. ¿Sí o no? Y entonces el equipo va a sacarlo por menores del que conviene y del que no conviene. En ese sentido. cuando tú, tú dices, bueno, si tú tienes, vamos a poner 90 mil, negocios de servicios esenciales, tú sabes lo que son servicios esenciales, que son consumo masivo, permanente. Entonces, esos negocios que no, la mayoría no están formadas, formales, vamos a crear un régimen fácil de manejar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido un régimen fácil de manejar? Que puede ser el mismo monotributo. Pero, pero Antonio, usted está mencionando aspectos que tienen que ver con la conveniencia de que las microempresas se formalicen, pero usted nada más está mencionando la conveniencia para el Estado, más recaudo para el Estado. No, yo estoy diciendo... ¿Qué ventaja tiene un microempresario de formalizarse? ¿Qué ventaja? Perfecto. ¿Qué le ofrece eso? Sí, perfecto. Yo estoy informal. Sí, voy a obrar. No me formalizo. No te preocupes que yo te voy a contestar. Si me formalizo, entonces tengo que pagar impuestos. Si me formalizo, tengo que entonces estar... Mi impuesto interno me va a estar cayendo atrás. Tengo que estar cumpliendo con una serie de documentos burocráticos. Y si no me formalizo, entonces sigo haciendo negocio con pagos efectivos, pago por la izquierda, no pago impuestos, no tengo compromiso de nada. Mira, te voy a dar esa respuesta un segundo después de que te complete esta frase, esto que te estaba diciendo. Mira, si tú tienes que el 98% del tejido empresarial es micro, pequeño y mediano, que te generan, el 78% tiene de uno a diez empleados de esas pymes. Empresas chiquitas. Empresas chiquitas. Un 12% de empresas medianas y un 1.9% las pymes, que son las grandes. Entonces, la de uno tienen de uno a diez empleados, el 78%. El 12% tiene de once a ciento cincuenta. Los otros, un 2.5% y picos tiene de ciento cincuenta, de cien a ciento cincuenta. Y los otros de ciento cincuenta en adelante. Que son las grandotas. Que son las grandotas. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Por qué desapareció la palabra pyme y entró la palabra mi pyme? Primero, con el cambio de la ley, la 290, que era la ley que regía el Ministerio de Industria y Comercio y que ahora se llama mi industria de comercio y mi pyme? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el volumen de micro, pequeñas y medianas es más grande que la de las grandes. Entonces, pobreza, entonces la generación de ingresos es más alta por el volumen, no sé si tú me entiendes, que las pequeñas. Pero se ha avanzado poco después que le cambiaron el nombre del Ministerio de Industria Voy ahora a la ventaja que yo nada más estoy hablando de la ventaja. Yo dije... Si, usted nada más está hablando de la ventaja para el gobierno. Al gobierno no convendría más porque recaudaría más, pero ¿cuál es una ventaja para el microempresario? Que seguro no están bien. Las mi pymes tienen una serie de facilidades que no la aprovechan justamente por la falta de formalidad. Número uno, no tienen acceso a créditos formales y blandos de la banca formal. Ahí va, sí, es cierto. Número dos, no tienen, no pueden manejar créditos internacionales porque sin estar formalizados cumpliendo con todos los mecanismos que requiere una empresa para hacer, para comercializar no hace negocios internacionales. Exacto. Ahora mismo la ley 488-08 tiene previsto en el decreto que un 15% del presupuesto de compra para las mi pymes debe ser para que los compren las mi pymes representadas por hombres y un 20% si son mi pymes representadas por mujeres. Es decir, tampoco puede hacer negocio con el Estado. No puede hacer negocio con el Estado. Aparte de eso, no tiene facilidades. Por ejemplo, ¿por qué no ha habido el programa de formalización para que las mi pymes entren en el proyecto de vivienda? Porque tampoco están formales. O sea, pero hay un factor que debo decirte, ¿por qué cuando el Estado anuncia a través del Banco Central que va a prestar 60 mil millones de pesos a la mi pymes? Ese dinero se queda ahí. No, no, se queda en manos de dos o tres que son las que están formalizadas y las que tienen conciencia de lo que es estar formalizados. Entonces, ellas no lo apoyan y a veces dicen que no le prestaron. No, porque la ley 183-02 que es la que rige la Junta Monetaria, esa ley no se puede modificar para darte un préstamo a ti, porque hay reglas establecidas para tu poder cumplir con los requisitos para hacer ese préstamo y más si es el Estado que lo va a hacer porque el dinero que el Estado presta o que facilita no es del presidente, es del Estado. Tienes que cumplir con todos los mecanismos entonces, ¿cuál desventaja tiene? Yo dije, todo lo desventaja que tiene, la ventaja que tiene. La ventaja que tiene. Y otra ventaja que pudiera tener es que una microempresa que no se formaliza está condenada a no crecer. No solo eso. Porque para crecer hay que estar formalizado. O sea, para tú pasar de pequeño a mediano tú tienes que estar formalizado. No hay forma de que una empresa mediana sea informal. No, pero oye. Una empresa grande sea informal. Por lo tanto, la perspectiva de crecimiento requiere de la formalidad. Porque hay un asunto y lo menciono por eso. ¿Por qué son tantas las microempresas? Son tantas las microempresas precisamente porque se quedan ahí. Se quedan estancadas porque no pueden crecer si no son formalizadas. Si no son formalizadas. Entonces, hay una parte que está dentro del crecimiento de lo que tú estás hablando. Y tú me das la razón o me desmientes en lo que voy a decir. El hecho de tú no ser formal te limita el rato de acción de hacer negocio. Exacto. Ese es el caso más grave porque las empresas por lo tanto no te dejan crecer. Las empresas privadas, las empresas privadas, ¿qué pasa con las empresas privadas? Que no van a hacer negocio contigo si tú eres informal porque el negocio que hagan contigo pierde los recursos porque te está haciendo una compra o te está vendiendo. No puede hacer deducible, no puede reportar los impuestos internos como costo, no puede hacer. Entonces, todo lo que yo dije que son desventajas para una empresa no formalizada son ventajas para la formalizada. O sea, no sé si me explico. Claro, claro. Eso no me lo inventé yo. Eso es así. Entonces, tú dices, ¿por qué yo digo y por qué yo hemos cogido eso como estandarte? El proceso de formalización. La debilidad de la economía del país depende de la formalización de la MIPIME. O sea, para que la economía se fortalezca. Porque si no hay... Mira, si subimos el número de MIPIME formalizada, sube el número de empleados formales. O sea, baja el nivel de empleado sin seguro médico. El nivel de empleado con facilidades para obtener un préstamo porque está trabajando en una empresa formal. Tiene muchísima protección que no la tienes cuando tú no estás formalizado. O sea, todos esos factores van en ventaja del mismo gobierno. Pero hay otra cosa. Por ejemplo, tú dices, bueno, pero las MIPIME, las que están formales, aportan el 38.6% al Producto Interno Bruto. El 38.6% lo aporta es a MIPIME. Entonces, ese 38.6% que aportan a MIPIME formales, entonces tú dices, y si yo tengo un millón 500 mil MIPIME y nada más tengo 240 mil formadas, formalizadas, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué pasaría con las otras si yo hiciera un trabajo para eso? Porque también se ha utilizado el mecanismo de que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, con muy buenas intenciones, tiene un programa y tiene en la página web informaciones que formaliza TRD. Formaliza TRD. Pero espérate, el gobierno que destine recursos para crear un equipo de trabajo que salga a visitar a MIPIME, que le diga a MIPIME cuáles son las ventajas que tiene formalizándose y cuáles son las cosas que vas a lograr formalizándose. Porque tú sabes lo que pasa con una MIPIME. ¿Tú sabes lo que pasa con una MIPIME? Una MIPIME es lo mismo que un hijo tuyo que no ha nacido, que no tiene este nacimiento. No existe, exacto. Para otras cosas. Y tú no sabes cuánto colmado hay que se llama un Pedro García en el país entero. Nadie es dueño. Nadie es dueño. ¿Sí o no? Está claro, sí. Yo no sé si tú me entiendes. Pero yo decía que el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME tenían un una promoción del anuncio de un censo. Ellos están haciendo un censo. El censo de las MIPIME. Tienen mucho tiempo eso. Ellos lo están haciendo. Creo que ya había terminado ya. Bueno, eso es lo que nosotros percibimos. Va como lento. Habrá, ellos tendrán y te explicarán en algún momento por qué no ha terminado. Yo no lo forzo porque es una idea de nosotros de conocer. Sí, pero tienen mucho ya. Claro, ya tienen mucho tiempo haciendo eso. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos, aparte de eso, hablar de que el proceso de formalización de la MIPIME arrastra la formación del emprendedor. Eso tú no lo habías escuchado. Pero, ¿cómo así? Explíqueme. La formalización que arrastra el emprendedor. La MIPIME. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la formalización de un emprendedor y la formalización de una MIPIME? Vendría siendo lo mismo. Si tú no tienes una escuela o tú no tienes un programa que... ya, Usted dice la formalización. No la formalidad, sino la formalización. La formalización. La preparación, capacitación. que antes de tú... Claro, claro. Dentro de ese proceso, tú tienes que explicarle a ese emprendedor, número uno, ¿en qué consiste la bancarización? Número dos, ¿qué importancia tienen los bancos comerciales para ti arrancar un negocio? Número tres, tú debes conocer la cadena de valor. ¿En qué consiste la cadena de valor? ¿Y para qué te sirve la cadena de valor? No sé si me entiendes. Sí, claro. todo ese proceso... Que es una razón por la cual la mayoría de empresas, de micro, pequeñas y medianas empresas que surgen nuevas quiebra antes del primer año de existencia. Claro. Y es precisamente por la falta de capacitación. ¿Tú sabes por qué? De preparación del emprendedor. Porque no... Tuve una buena idea, pero no tuvo... No conoce las etapas de cambio. Por ejemplo, ahora yo soy nuevo. Mañana ya estoy un poquito más fuerte. Pero ya yo he estado en una etapa de madurez. Pero también tú tienes que irte a revisar, a investigar por qué de... ¿Por qué mueren prácticamente antes de los cinco años por lo menos tres de cada cinco mis pibes que nacen que son emprendedores? Sí, exacto. ¿Tú me entiendes? Y así sucesivamente. Eso es una situación que se da constantemente de empresas que fracasan en el primer año de existencia. Con una muy buena idea, un negocio que pudiera tener un buen potencial, pero que lamentablemente carecía de la preparación del emprendedor que así la inició. Vamos a una pausa. Pero tú sabes que entra también dentro de la formalización que el emprendedor conozca lo que significa la asociatividad. ¿Por qué yo debo estar asociado? ¿Por qué yo debo rendir culto a la institución en la que yo quiero pertenecer o en la que yo delegué? Por ejemplo, el derecho de tu manejar a la parte mía social. Tú estás en el deber de enseñarme a mí, pero tú, yo estoy en el deber de aprenderlo. ¿Lo entendiste? La asociatividad. Vamos a pausa. Retornamos en breve Economía Popular. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. ¡Gracias!